Contreras volando. Tony Contreras estrenó con gol en Copas Europeas. Este jueves el Riga FC jugó de visita en Hungría por la ronda previa de la Conference League. Choni entró de cambio y anotó el gol del descuento en la derrota 2-1. Ahora el Riga debe remontar en la vuelta si quiere avanzar en la Copa. Choni demostrando que vale los 1.2 millones de dólares que pagaron por él. En otras noticias se confirma la venta del central Tico, Juan Pablo Vargas, al Santos de Brasil. Vargas fue vendido años atrás por el herediano al Millonarios de Colombia. Según el periodista Kevin Jiménez, el team aún tiene el 20% de la ficha de Vargas por lo que el equipo ingresará dinero también por esta venta. Recuerda seguirme.